Hemos presentado dos proyectos en la cámara, uno en conjunto con Vázquez Astre, que es acerca de la utilización de los cuatriciclos en el territorio de Catamarca, que puedan circular en las calles, que como ustedes sabrán es un vehículo de utilización en realidad rural, que no se puede utilizar, no tiene patente, no tiene absolutamente ninguna norma que se le puedan exigir de seguridad. Entonces nosotros hemos tratado de que mediante una ley se pueda tener una reglamentación para que esos cuatriciclos puedan circular en la vía pública. No es que uno quiera que se prohíba el uso de cuatriciclos, sino que estén dentro de la reglamentación para que puedan con las normas de seguridad trabajar. Y aún así, municipios que quieran, por protección de su medio ambiente, no dejar que se utilicen esos vehículos, lo pueden llegar a hacer. Hay municipios en la Argentina que eso lo tiene prohibido. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una reglamentación. Y el otro proyecto es para que en la escuela del territorio de la provincia de Catamarca, de primaria, se utilice el guardapolvo blanco. Por una cuestión económica, por una cuestión de que no se diferencien los colegios entre sí, que llevan a ciertos matices que uno no los desea. Si uno tiene en cuenta cuánto cuesta un uniforme hoy en Catamarca para un colegio, puede darse una idea de que cuesta lo mismo que comprarle una tablet, tener dos guardapolvos y el pasaje de todo el año en el abono escolar. O sea, creo que cualquiera que quiera que su hijo hoy no sea un analfabeto digital, pueda tener una tablet desde el primer grado y no tener un uniforme que lo diferencie y que en sí no le sirve nada para la educación del niño. Sí, diputado, ¿qué puede comentar acerca de lo dicho del exgobernador de la provincia en contra de lo que es el gobierno de turno? A mí me llama poderosamente la atención las palabras del exgobernador porque se le nota un tinte de soberbia. Me llama la atención que lo llame despectivamente jovencito al intendente Raúl Jalil, siendo que los jóvenes son quienes trabajan hoy en día para que la provincia esté bien. Usar el término jovencito en forma despectiva denota una idea de que los jóvenes no sirven para nada. Haber declarado que está de acuerdo con lo que dijo el presidente de Uruguay, siendo que el mismo presidente de Uruguay se ha retractado y le ha enviado una carta de disculpas a la presidenta, denota también que tiene seria falencia en cómo tratar a una investidura como la es la de la presidenta, que le merece el mayor respeto. Por otro lado, dice que no se acuerda el nombre del intendente. También puede tener un problema de memoria. Habla de que necesita fotos de las escuelas. Para solo una pincelada, la gobernadora ha tomado una decisión de incluir 34 escuelas rurales, en las cuales básicamente son escuelas secundarias. La provincia de Catamarca tenía un desequilibrio enorme entre lo que era la primaria y la secundaria. La gobernadora ha creado 34 escuelas nuevas y eso ha integrado más de 2.000 jóvenes en la escuela secundaria en el interior de la provincia de Catamarca. O sea que eso es bastante, bastante más de lo que puede pretender que se diga de que él está hablando. En mi opinión, creo que está un poco desequilibrado y está hablando la cara. ¿Digamos en un año electoral siempre es previsible, digamos, algunas declaraciones en este caso o de oposición? Está bien, la pirotecnia electoral está bien. Lo que pasa es que tiene que hablar puntualmente de cosas que realmente están haciéndose no en forma de acuerdo a lo que ellos piensan, pero no mentir. No mentir. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Bueno, bueno.